Estamos tomando un bus bastante lleno para poner las piernas, pero se llama un jeepney, es como el bus de aquí y está muy lleno, pero felizmente se bajó la gente para que pudiera grabar. Bueno, bajando del bus no es fácil. Ahí estaba adentro de este pequeño bus, pero chévere aprender a tomar bus local en Filipinas. Chévere bus, sí. Vamos a ir a la bahía de Manila, vemos que hay animales, tabagos. Hola. Vamos a ver la plasha de aquí y ya se siente mucho sol y mucho calor, muy rico. Entonces vamos a ver cómo es la bahía de Manila y sus playas. Bueno, creo que se puede bañar. Vamos a averiguar juntos. Bueno, llegué a la bahía de Manila. Lo único malo es que no se puede bañar. Bueno, ahora no hace tanto calor, pero lo malo es que sí, no se puede bañar. Pero sí se ve muchos turistas, muchos edificios cerquita. Entonces aquí estoy en la bahía de Manila, de la ciudad, de la país de Filipinas. Estoy en Burger King de Manila a ver que los hamburgueses están súper baratos. Está por ejemplo el Walker Jr. más la bebida por más o menos $1.70, lo que me parece súper barato. Entonces vamos a ver cómo se ven esas hamburguesas que se ven muy baratas en el Burger King de Manila. Bueno, hay muchos, pero hay más McDonald's, la verdad. Acabo de llegar al monumento Rizal. Bueno, aquí la bandera de Filipinas. Bueno, el monumento del Rizal es este, el que liberó a Filipinas contra los opresores españoles. Este es el señor Rizal que tiene su estatua y entonces su plaza, porque no es solo la estatua sino la plaza Rizal, pero no sé cómo ir. Ah, sí, hay que caminar por los lados. Ahí hasta allá hay más. Para visitar esa plaza de este parque. Entonces el parque Rizal de Filipinas en Manila. Está, está chévere. Y ya se está oscureciendo porque empezamos a hacer las cinco y media por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Entonces voy a preguntar a ver si estamos seguros que el señor Rizal es contra los opresores. Entonces, me va a preguntar a la Sara Ulfrior que me explique, tal vez es que sea. Por favor, señor. Sí, señor. Es estatua de Rizal. Sí. Ok. ¿Y Rizal fue contra la gente española? Sí. Sí. ¿Qué? La colonización española en Filipinas. Ah, no la colonización española. Sí. Ah, ok. Muy bien. Gracias. Bueno, sí. Entonces es contra el opresor español. Estoy en la tienda de segunda mano. Y vemos que todos los productos son de segunda mano. Miren aquí. Todo eso es de segunda mano. Parece que en este país es normal comprar de segunda mano. Ya había visto ropa antes de segunda mano. Y la verdad, pues, yo no lo haría tanto de comprar ropa de segunda mano. Sobre todo zapatos. Pero bueno, quedan aquí en sus gustos. Y aquí una linda estatua. Aquí llegué al puente Jones. Puente Jones. Y vamos al barrio chino. Atrás. A ver cómo se ve Chinatown. Pero lo malo es que ya anochece. Pero se ve chévere. La bahía. O el río. Bueno, soy malo. Pero creo que es la bahía de Manila. Y aquí, entonces, al arco chino. Con el arco de triunfo de China. Entonces, vamos a ver cómo se ve esa calle. Pero se ve chévere porque ya está como la decoración de los mandarines. Los chinos. Entonces, vamos a descubrir cómo se ve. Qué tipo de comercio hay. Si los hay de noche. Bueno, creo que de noche está cerrado. Pero se ve bonito. La entrada. Vamos a acercarnos. Pero no, no veo tanta gente. Sigo en el barrio chino. Muchos restaurantes chinos. Muchas decoraciones chinas. Cácalo. Y tenemos cosas baratas. Entonces, vamos a ver qué hay por esa parte de allá. Pero, la verdad, yo creo que ya recorrí una bastante grande parte. Eso no es chino. Eso es como Shakira. Llegó a América Latina. Al barrio chino de Manila. Pero, lástima que no haya música tradicional. Muchos puentes. Vemos muchos puentes que huelen mal porque hay agua al lado. Entonces, ahí. Lo que me gusta son las luces y las decoraciones y los buildings. Y, entonces, te dijiste el agua. Se ve como muchas goticas que caen. No sé si son pescados. Como si fueran gotas, pero no llueve. Entonces, yo creo que son pescaditos. Bueno, vamos a ver por allá. Si se encuentran algo raro del barrio chino. Bueno, al lado del barrio chino hay una iglesia. Parece católica. Parece católica. Vamos a ver por dentro. Sí, sí, sí. Es católica. Bueno, la religión de aquí es más católica. Musulmanes, muy pocos. Budistas, muy pocos. No, no creo que sea católico. Sí, soy católico. Veo la virgen en el fondo. Y una mujer de Dios. Y el papá. Bueno, una misa que no entiendo. Aquí estoy en el centro de negocios de la ciudad. Bueno, lastimosamente no se ve tanto de noche. Pero hay muchos edificios. Y todos grandes. Aquí estoy en el más grande centro comercial de Filipinas. El mega mall. Y es súper grande, la verdad. Pero bueno, ahora es de noche. Y todos están cerrando todo. Igual, el centro comercial es un centro comercial. Pero hay muchos restaurantes y muchas comidas. Bueno, ya entendí la razón por la cual no hay que hablar en el metro de Manila. Miren la banderita, el chévere. Soy filipino. Entonces la razón por no hablar en Filipinas es... Ups, casi debo dañar la bandera. Entonces la razón por no hablar en Filipinas en el vagón es porque el COVID. Todavía están asustados con el COVID. Estamos en 2023. Pero el COVID todavía asusta a la gente. Cuando al final, yo lo decía desde el principio, pues es triste la vida, pero hay enfermedades. Y el COVID para mí es una de tantas como la gripa. Entonces, tampoco para privarse la vida de bobas. Una enfermedad que felizmente mata... ¡Au! Me equivoqué de vagón, creo. Ah, sí, la flecha era por acá. Uy, casi me dañó un torniquete. Bueno, el metro está bien organizado y la gente es bien educada. ¡Educado! 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 En el mercado de Manglara, creo que se llama, no sé pronunciarlo, donde se venden muchas cosas bien baratas y muchas cosas falsas. Y lo raro, entonces aquí son por ejemplo relojes, me imagino que falsos, y lo raro es que venden a veces celulares, bueno nos hacemos amigos y venden a veces celulares que han robado, entonces eso me parece como triste, no parecería que aquí roban, bueno ahora no creo que me roben el celular, o eso espero, pero venden celulares robados, así que eso es lo malo, porque parece un buen país, y lo es, pero sí, a veces pueden robar. ¡Hola! 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 Algo loco está pasando en el mercado, está llegando la policía, entonces tiene que irse, y el mundo está como gritando, avisándose que está llegando la policía, que todos los negocios se van, y escuchamos la policía que está llegando, hay mucho pánico, porque la policía está llegando, pobrecitos, no pueden vender de manera fácil, está triste para ellos la verdad. Todo es cambiado la policía, pero la policía está llegando. como la Demolicion Team. No sé que es el equipo de Demolicion. Ah, ya llegaron. Mirenlo. Aquí es el equipo de Demolicion, de Destrucción. Entonces, aquí están como asustados. Pobrecitos. Parecen como bravos los de azul. No sé si se pongan bravos o bravos, pero... Ay, le piden plata. Bueno, creo que sobrevivirán, pero... Tenemos mucho pánico. ¿Puedes decirle que el Demolicion es todo el día? Sí. ¿Todo el día? ¿Todo el Demolicion es todo el día? Sí, todo el día. ¿Todo el día de seis? Ah, malo. Muy malo. Ok. ¿Puedes decirle, hola a todos? Hola a todos. ¿Cómo está? Gracias. 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 Bueno, les enseñó español, pero ya lo hablan bastante con el cómo está. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo está? Voy a probar algo de la calle. Aquí unos panes. ¿Cuál es el nombre de eso? ¿Cuál es el nombre de eso? La estadounidense. ¿Es bájaros de lógicamente? La estadounidense. Ok, vamos a probar el japanidense que está súper baratísimo. No vale nada. Y parece rico. A ver. Aquí compré uno. Súper barato. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ñ! ¡Sí! 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 Let's go Philippines. Bueno, buena gente y muy rico. Me ha gustado. Hay de muy amigable, no? Y chevere porque no toman los oligares. Más amigos. Muchos amigos que están en los videos. Super bueno y muy barato. Vale como 5 centavos de dólares. ¡Gracias!